Luego de varios meses de investigación, la seccional de investigación criminal de la Policía del Magdalena Medio, seccional de inteligencia policial y el modelo nacional de vigilancia comunitaria, logra las capturas de dos personas entre las que se encuentran alias Pimpín de 28 años de edad y alias Juliette de 27, quienes serían presuntamente integrantes del grupo delincuencial Los de Puerto Laya, quienes adelantaban según la policía sus actividades delitivas en el municipio de Puerto Berrío. En el municipio de Puerto Berrío se vienen generando unas disputas territoriales por el tráfico de estupefacientes que nos han generado algunos homicidios y es por ende que estamos realizando un trabajo articulado con las autoridades. Este es uno de esos resultados que estamos mostrando para lograr mitigar el enfrentamiento y la desarticulación de estas bandas criminales que están operando en ese lugar. En las diligencias de registro y allanamiento adelantados en el municipio de Puerto Berrío le fueron incautados a estas dos personas 375 doces de marihuana listas para su distribución o comercialización según las autoridades. Un trabajo articulado que se viene realizando con las autoridades en Puerto Berrío, Antioquia, y con apoyo también del Departamento de Policía Santander, se hacen unos allanamientos en el sector de Puerto Laya, que corresponde a la jurisdicción del municipio de Cimitarra, donde se logra la captura de dos personas con 375 dosis de estupefacientes listas para el expendio. Son capturados un hombre, una mujer, serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.